Y bueno, mientras les comento, Luna, una perrita de tres años que vive en Gran Bretaña, se ha hecho viral por su gusto al subirse a la patineta y practicar skateboarding. Según la dueña de Luna, que vean qué preciosa, la perrita se subió a una tabla por primera vez el año pasado cuando ambas se conocieron. Y durante los meses de confinamiento, Luna ha aprendido a hacer trucos tan asombrosos como los que hacen los profesionales del skate. Chequen, vean qué talento de Luna. Oigan, pues si está gañón, yo ni un tantito puedo subirme. Ahí voy. Mira qué hermosa, qué hermosa. Bueno, hasta aquí las notas de color. Vamos contigo, amigo fiel.